Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de reciclaje, en concreto como darle una utilidad a un viejo cable que tengamos USB el típico de conectar a los cargadores de teléfonos móviles, de ordenadores y demás y nada, el mismo le corté la otra puntera por utilizarla en otra utilidad, me quedó este pedazo pues nada, vamos a ver que utilidad le podemos dar a este pedazo con su conector y que podríamos hacer la utilidad que le voy a dar es la de hacer un comprobador sencillo de diodos LED que posiblemente en otro vídeo posterior pues hagamos una especie de comprobador de continuidad pero bueno, en este vamos a hacer lo sencillito lo primero que vamos a hacer es comprobar si donde nosotros lo vamos a conectar normalmente en mi caso lo voy a conectar, puede ser a la toma del ordenador, como por ejemplo a un adaptador de teléfono móvil si el mismo proporciona voltaje, nos tiene que proporcionar 5,1 voltios aproximadamente enchufamos, vamos a poner el voltímetro y veremos que voltaje es el que saca tenemos a la salida 5,14 voltios por lo tanto podemos calcular una resistencia de protección para 5 voltios la resistencia que tenemos que calcular aproximadamente da unos 380 ohmios en mi caso voy a poner unos 330, que es el tamaño estándar de resistencias como no he encontrado ninguna de 330, pues lo que hago es también tirar, utilizar de material que tengo de desguace de otros desmontajes en este caso una resistencia de 220 más una de 150 que suman 370 ohmios aproximadamente serían los 380 o los 330 que hubiéramos colocado si hubiéramos encontrado la resistencia adecuada pero ya digo, al no tenerla usaremos esto otro material, pues sencillamente dos pinzas de cocodrilo también desecho de otros montajes que he realizado un trozo de termo retráctil y bueno, un par de diodos para realizar la prueba pues nada, el montaje es muy sencillo tan solo tenemos que colocar una resistencia en serie con uno de los cableados principalmente el positivo por lo tanto el positivo lo vamos a poner hacia la parte de atrás soldaremos la resistencia damos una pequeña estañada al cable ahí le tenemos soldamos la resistencia ahí ya la tenemos no haría falta, pero le vamos a poner un poquito de cinta aislante por proteger esta parte central ya digo, solamente por aislar que en este caso, como hemos usado dos resistencias no tengamos problemas de algún tipo de cortocircuito con la toma de tierra ahí ya tendríamos protegido nuestra conexión intermedia aquí en la parte superior también pondremos un poquito más de cinta para proteger y ahora lo que hacemos es medir un trozo aproximado de termo retráctil que cubra toda la zona lo embutiremos lo embutiremos y soldaremos las dos pinzas ya estará prácticamente finalizado nuestro pequeño montaje esto luego lo calentaremos vamos a soldar el cable positivo tal como veis en un momento podemos hacernos un pequeño comprobador que nos puede ser de utilidad para algún montaje más que para un montaje para pequeñas comprobaciones ya tenemos ahí el hilo positivo pondremos otro trocito de cinta para proteger ya que pasa justo al lado del negativo protegido el cable tomamos la medida de nuestro cable negativo aproximadamente cortamos soldamos y está listo extrañaremos el cable para que nos suelde a la primera y ahí está finalizado ya tenemos nuestras dos puntas preparadas la resistencia intermedia colocamos colocamos el termo retráctil calentamos el conjunto y está todo listo sin tocar la llama tal como os he comentado en vídeos anteriores solamente acercándola al termo retráctil vamos calentando el mismo poco a poco a fin de que vaya encogiéndose y adaptándose a la forma del cableado tal como veis la llama ya digo no tiene que tocar el termo retráctil sino lo deja marcado queda oscurecido y no da buen aspecto ya estaría prácticamente terminado ya tenemos a punto nuestro comprobador de diodos red vamos a probar el mismo enchufamos positivo y negativo para comprobar el diodo tenemos terminal negativo el que lleva la raya positivo el que no tiene raya y ahí le tenemos diodo LED funcionando comprobador de diodos LED tal como habéis visto se puede realizar en un momento con material que tengamos de desguace de otros montajes y ahí le vemos en caso por ejemplo de que por accidente cortocirculamos las puntas no hay ningún problema porque la resistencia está protegiendo el retorno de positivo hacia negativo por lo tanto nuestro alimentador no sufre pues nada espero que os haya gustado este comprobador improvisado para diodos LED próximamente modificaré el mismo y lo haremos con probador de continuidad pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tu vida ¡Vean!